¡Vamos! No he visto a nadie que sonría como tú Cuando la tormenta nos deja sin luz Y nos invita a sentir la puerta No he visto a nadie que me pida como tú Perdón por el de antes que duerme en tu sofá Tú piensas que mi pierna es que tú no te sacas Tengo que decirte que no puedo contigo Tengo que callarme lo que me duele ver llorar Tengo que decirte que ya nunca te sigo Tengo que decirte que ya nunca te escribo Nos estamos jodiendo la vida Pero qué bonito lo hacemos Ya no tenemos permisos Licencia para querernos Nos estamos quemando los días Gritando después de ponernos Con polvos de flore con presión Y heridas que caen de su cuello Nos estamos quemando los días Nos estamos quemando los días Nos estamos quemando los días Que buen mundo se me muere Con los que mueres abrazado a ella Hay amor y hay condición Con los que vives abrazado a ella Con los que duermes abrazado a ella Con los que mueres abrazado a ella Ella no está bien Vuelve conmigo y me diga Vuelve conmigo Vuelve conmigo Te lloré Y en un poco más Y en el espalaje Que me diga como tú Te odio 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 Te odio